Y bueno, como estamos en vacaciones obligatorias, así le preparo yo a José su comidita, cosas que sean más o menos ligeras, pero sustanciosas. Ya que yo no soy de comer carne, es muy extraño que yo coma un poquito de carne, a veces la pruebo nada más. Yo cuando hay situaciones como esta, les voy a mostrar ya mismo qué es lo que yo como. Ustedes dirán, pero es que la generala Clara Elena es medio rara. Pues sí, yo soy medio rara. Yo tengo mis teorías de vida que me han funcionado y respeto todas las teorías de los demás, incluyendo la de mi esposo. Él quiere comer estas cositas. Pues yo le pregunto qué quieres más o menos. ¿Quieres carne? Si te hago esto, te lo comes. Y él feliz. Así que esto es lo que va para él y yo ya le muestro lo que va para mí. Que es muy diferente el cielo y la tierra de lo que él va a comer ahora. Entonces, así está la comida de José, cafecito, le tengo ahí aderezo ranch que a él le gusta, una ensalada verde. Estos son plátanos verdes o plátanos machos, como dicen en México, maduros, perdón, en conitos, rellenos de carne de cerdo magra y un jugo de china. Eso él se lo va a comer feliz porque a él le encanta su carne. Y ya yo le voy a mostrar cómo yo como cuando hay situaciones así como que de emergencias. Yo como muy diferente a como come la mayoría de la gente. Y mi almuerzo es jugo de piña, la mitad, jugo de naranja, por aquello de la vitamina C, se lo echamos todos porque este es mi almuerzo. Y claro, vamos a ver si puedo abrir con la otra mano, mi superfood. Alguna de las superfood. O uso moringa o utilizo esta que es raíz de, no esta no es la de raíz, esta es remolacha. ¿Ven? Bits, que es un superfood. Así que, ¿qué hago yo? Pues preparo mi juguito con esto y en ocasiones le echo moringa o le echo un poco de maca o cualquier otra superfood de esas que yo tengo por ahí que le he hecho varios videos de que yo siempre compro superfood. Moringa, maca y todo lo que yo sé que es bueno para la salud y que es un buen sustituto a cualquier alimento. Si no tengo Insure o la otra glucerna que yo utilizo a veces, entonces me tomo esto y me doy porque comí bien. Si me da un poco de hambre más tarde, entonces como algo sólido que sea ligero también, pero cerciorándome que estoy tomando o consumiendo algo que me va a ayudar a que mi organismo se mantenga de pie. Una movidita. Este es un jugo exquisito. Otra cosa que yo le agrego en ocasiones es remolacha, jugo de remolacha y pienso que pues estoy consumiendo lo que sería tal vez un alimento mucho mejor que cualquier cosa sólida que yo me pueda comer. La realidad, si me da hambre, yo como. Yo no soy de las personas que llevo dietas extremas ni nada, pero siempre estoy pendiente que lo que yo consuma me aporte algo. Y esto es exquisito y saludable. Lo que él se come es su comida que él quería. Tenía deseo de comerse. Digo, yo le pregunté previo qué prefieres el día de hoy porque nosotros siempre comemos en la calle. Ustedes lo saben, pero con esto de que estamos aquí en casita, pues le pregunto. Le doy las opciones más o menos que hay y él me dijo si eso está perfecto. Esa leche que ustedes ven ahí, esa leche es para hacer un dulce de leche porque la leche está cortada. Ya le eché un poquito de vinagre y vamos a hacer un exquisito dulce de leche un poquito más tarde. No es tan malo estar en casa, señores. Hay que buscarle la vuelta, hacer las cosas que uno tal vez nunca hace porque está sumamente ocupado en la calle. Aproveche sus niños, abrácelos, dígale cuánto los quiere, haga juegos con ellos. Todas esas cosas que usted no hace porque usted siempre dice no puedo hacerlas por el trabajo. Bueno, pues ahora es un buen momento. Muchos abrazos a todos. Recuerde llenarse de peace and love. Olvídese de las cosas negativas y de las personas negativas que intentan dañarle su día. Hay mucha gente pasando informaciones muy fuertes, como que hay un cierto morbo envuelto. Las realidades que tenemos que seguir adelante no importa qué. Hay que seguir adelante y sacarle siempre lo mejor a las cosas. Quédese por ahí en mi canal. Vamos a seguir haciendo cositas estos días que yo estoy por aquí. Ustedes dirán, pero la general no está haciendo muchos más videos que antes. No, porque aunque yo estoy aquí en la casa, esto es como un centro de operaciones para mí. Yo me mantengo comunicada con mis amigos de supervivencia, amigos que tienen inquietudes, intercambiamos opiniones, remedios y cosas que conocemos. O sea que yo estoy ocupada aunque esté dentro de la casa. Gracias a todos. Nueva vez por su compañía. Vamos de camino a un mundo mejor. Vamos de camino a un mundo mejor. No lo dude. No podemos pensar que esto es para dar pasos hacia atrás, sino hacia adelante. Recuerde llenarse siempre de mucha. Peace and love.